Música Baila esta cumbia Marlene, sabrosita y calentita Baila esta cumbia Marlene, sabrosita y calentita Baila con el traje de ti, no te pongas pollerita Baila con el traje de ti, no te pongas pollerita Baila con el traje de ti, no te pongas pollerita Baila con el traje de ti, no te pongas pollerita Baila con el traje de ti, no te pongas pollerita Los hermanos gritos, este pueblo americano ha sido el mundo Los hermanos gritos, este pueblo americano ha sido el mundo Los hermanos gritos, este pueblo americano ha sido el mundo